Los basquetbolistas John Dley Andrade y Daniel Guzmán se encuentran preseleccionados para representar al municipio en los Juegos Departamentales. La idea es que puedan hacer parte de este grupo para la eliminatoria que está a puertas de iniciar y pues ya de ahí al medir su desempeño poder contar con ellos en la fase final departamental. Me siento muy emocionado por esto ya que es una oportunidad que nos le da a todo el mundo y me estoy preparando cada día más. Los deportistas están siendo evaluados por la selección Tuluá gracias a su excelente nivel y buen comportamiento en el campo de juego. El deporte te devuelve todo eso que usted le aporta y a los jugadores indisciplinados también le pasa su cuenta de cobro. Entonces yo creo que es algo fundamental. La disciplina es lo que proyecta un jugador, promueve dentro de sí mismo a desarrollar más capacidades y obviamente a generar talento en cada uno de ellos. Entonces es un factor muy importante. La disciplina y la constancia son los que hacen que puedan llegar no solamente a una selección Tuluá sino a procesos mucho más avanzados. Se han destacado aquí con el grupo y como deportistas han sido ejemplares, han mostrado mucha disciplina, han mostrado talento y a pesar del poco tiempo que iniciaron el proceso han ido evolucionando satisfactoriamente. Los entrenamientos de baloncesto se llevan a cabo en el Polideportivo de Buenos Aires y los deportistas más destacados pueden avanzar para representar a Tuluá. Esto es un grupo en el que a diario van llegando deportistas y son deportistas de iniciación. Entonces lo que estamos haciendo en este año para poder hacer un aporte a las justas departamentales es que una vez encontramos jugadores que logran empezar a desarrollar rápidamente sus capacidades o que llegan con diferentes talentos empezamos a separarlos. Entonces aparte de eso estamos lunes, miércoles y viernes en el colegio Juan María Céspedes tratamos de jugar los fines de semana, participar de torneos o hacerlo internamente para poder desarrollar sus competencias. Entonces en cada una de ellas han estado presentes, han evolucionado y han demostrado pues obviamente que tienen esas capacidades. Y quiero entrar primero que todo a ese grupo de los 12 que van a ir a representar ya totalmente a Tuluá. Cada vez falta menos para la primera fase de los juegos departamentales, por ello los dos basquetbolistas se esmeran en sus entrenamientos.